Hola amigos de Playmobil, como hemos logrado la meta de los 50 suscriptores, vamos a sortear el próximo viernes las figuras que les había comentado, lo que viene siendo el boxeador de la serie 13, el guerrero árabe también de la serie 13, el rastrero, este dijimos que al llegar a 100 entonces este va a quedar pendiente, obviamente más otras sorpresas que llegando a los 100 suscriptores vamos a sortear, pero esperemos que sean más figuras llegando a 100 suscriptores, y los requisitos van a ser que estén suscritos al canal de Playmobil Coahuila, que le den like a este video y que en los comentarios dejen su nombre y también su correo electrónico para ponernos en contacto del que vaya a ser el ganador. Muy bien, estas figuras que ven son las que empezamos desde cero suscriptores, en agosto, de agosto a diciembre, ya somos 50 suscriptores, entonces les quiero dar las gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!